Ya, bueno, video de entrenamiento, familia, mini aspiradora y matada de la aspiradora, junta, breve, donde podemos hacer esto antes que nada, si vemos que no hay muebles de tela como este, o hay solo de cuero, no hay alfombra, sino piso, cuando vayamos al colchón, a la descontaminación del colchón, en el mismo colchón podemos hacer una mini aspiradora, es adaptar a lo que van a ver ahora, pero igualito, que el cliente lo que pido entienda de que su vacío no funciona, de que su vacío no tiene fuerza, y por lo contrario, en vez de limpiar, hunde la arena y contamina el aire con bacterias, que ya se lo vimos en el front, entonces arrancamos con la mini aspiradora, antes que nada, familia, mi cliente Sandra Jade, mi albipi, Melissa, por si acaso vamos a interactuar, maravilloso, mira, voy a insultar a su reino, familia, tercera velocidad, de tercera a cuarta nada más pasar, voy a insultar a su reino, y le voy a poner este filtro, que es como su aspiradora, de, mira, papel de tela, de esponga, todos son porosos, ya lo hablamos en el front, ¿te acuerdas? que se estapan de 3 a 5 minutos, lo voy a poner aquí, nuevo, coloco esto acá, espectacular, y tengo una mini aspiradora, entrada de aire, filtro nuevo, que de 3 a 5 minutos se tapa en un vacuum convencional, motor y salida de aire, ¿verdad? como un baño en regular, maravilloso, ahora, quiero darles, este cosito, delgadito, un chiquitico, mira como lo corto, a lo largo, uno a lo ancho, y te doy uno, Jay, y así le doy uno a cada cliente, ¿no? lo voy a hacer contigo solamente, Jay, fíjate, eso va a representar la arena, la mugre de tu alfombra, de tus muebles, que es bien lineada, ¿no? entonces, ya con todo el poder de tu reino, quiero que por favor, pongas tus dedos aquí primero, y sientas la fuerza de aire, ¿sientes esa fuerza de aire? ¿por qué? porque el filtro está limpio, luego, ok, ahora, ponlo así en tu mano, por favor, déjame un segundito, me lo voy a llevar como un vacuum regular, ¿verdad? aquí, y sin tocarlo, observa, pum, me lo llevo, o sea que, funciona maravilloso, te lo devuelvo hermano, tenlo ahí, porque ahorita no lo vas a poder hacer, entonces, ¿qué ocurre? cuando empiezan a limpiar, por ejemplo, aquí, con tu vacuum, conversional, ¿qué ocurre? los filtros, esos poros, se tapan de 3 a 5 minutos, escúchala, ya viste como se tapó, yo quiero que coloque los dedos ahora otra vez, los dedos, ¿qué perdimos? ¡wow! fuerza, ya no tiene, succión, ya no, ahora, coloca el pañito otra vez, así, miren, tratemos de, de atraparlo, ya ni tocándolo, me lo llevo, ni tocándolo me lo llevo, ¿verdad? ¿por qué? observa, ¿qué ocurrió? ¡wow! se tapó, mira esto, y entonces, ¿qué ocurre? que de 3 a 5 minutos se tapan, tapa los poros, y después fibra, el 90% de lo que obtiene tu vacuum, es pura fibra, y lo peor de todo, cuando prende, ¡oh! mira eso, eso es lo que está respirando, pero apago, y no se verá, ok, voy a colocarlo por aquí, en esta mesita, la mesita de noche, estoy en el cuarto donde sea, ahora vamos a hacer algo, les voy a poner otro pañito, nuevamente, porque para que ustedes, entonces, puedan limpiar algo con su vacuum, van a tener, que cambiar el filtro de 3 a 5 minutos, de 3 a 5 minutos, y aun así, observando, se siguen, ¡wow! tapando, y van 2, vamos a pasar al tercero, en el mismo espacio, o sea que imagínate, ustedes, gastando tiempo y dinero, con su vacuum, tratando de limpiar, y definitivamente, no lo van a poder lograr, se sigue tapando, porque tiene bolsa y viento, y lo peor de todo, las bacterias, la contaminación del aire que ustedes están respirando, ¿no? he pasado 1, 2 y 3, en el mismo lugar, coloca los dedos hermano, por favor, siente si la fuerza se perdió, trata de ponerla ahí otra vez, y mira, ni tocándolo, me lo llevo, ni tocándolo, agarro, ¿por qué? porque aun así, se sigue ¿qué? tapando, increíble ¿no? ahora, si yo no pude recoger ese pañito, ese pedacito de papel super liviano, después de haber cambiado el filtro 3 veces en un mismo espacio, ¿ustedes creen que es posible con su vacuum, de bolsa o de filtro, descontaminar toda la mugre, toda la arena, toda la contaminación de su hogar, con bolsa o filtro? no, ¿verdad que no? por supuesto que no, ahora, a diferencia, mira lo que hace tu reino, sin nada, fíjate, en el 1936, que se funda la compañía, siempre ha funcionado con agua, con el poder del agua, no pinta, ven, todo con agua, coloca los dedos ahora, wow, fuerza de aire ¿no? succión, y nunca la vas a perder, en el mismo lugar, mira, ahora si, déjame saber cuando el sonido cambie, porque así cuando se tapaba ¿no? cambia el sonido, nunca va a cambiar ahora, nunca, ¿por qué? porque toda esa contaminación va a ir ¿a dónde? al agua, como lo dices tú, ¿verdad? al agua, mira como estamos limpiando, nunca nunca va a perder la fuerza ahora, esa contaminación va al agua, pero ¿qué es lo primero que hace tu reino con el aire? purificándolo, y le echamos naranja, aromatiza, y con el medorizer, el fresh air, el sodoriza, desinfecta, todo al mismo tiempo, en cambio tu vacío, ¿qué hace con el aire? contamina, con bacterias ¿no hay? no le contiene, no es saludable, he limpiado todo esto, he perdido fuerza, coloca los dedos, ¿verdad que no? ahora coloca el pañito, a ver si lo puedo llevar, que se vea, mira, sin tocarlo, ¡pum! ya lo llevo, y siempre sigo descontaminando y nunca pierdo la fuerza, ¿cuándo se pierde la succión? ¿cuándo se pierde la fuerza? ¿cuándo se apaga? espectacular, ese es el poder del agua con su reino, ahora, si estamos aprovechando que estamos aquí en la alfombra yo quiero hacer algo, mira, voy a pasarle un pañito, ¿ves? aquí, y vamos a probar cada cuanto limpia su alfombra Sandra, ¿quién es la que se encarga de eso? no, cada semana, cada semana, cada semana, ¿no? mira aquí, lo voy a poner acá, ¿no? espectacular, nuestro tipi está grabando, ¿no? excelente, Emilia, si eres tan amable, bueno, brevemente voy a coger un poquito de agua aquí, mira, está mojado, ¿vale? y ahorita lo voy a tener acá, entonces prendo acá, en esta línea, con el filtro, ¿verdad? aquí, presiono, escuchen el sonido cuando cambia, cuando se tapa, como un pacto irregular en esta línea, ¿no? wow, solamente en este espacio, veamos mira eso, igualito, wow, de 3 a 5 minutos se tapan los poros, y eso se entierra en la arena, y lo que recoge es fibra, porque con la fricción del rolo y la arena, corta fibra y limpia toda la semana, ¿tenías idea? de esta contaminación, ¿verdad que no? no, no es saludable, y no, no es saludable para ustedes, y no funciona, vamos a pasarles una última, otra más, aquí, ahí breve, lo que quiero que quede claro, familia, en esto que estoy haciendo en esta pequeña presentación, es que definitivamente los vacios, ninguno, que tenga bolsa o filtro, funcionan funcionan, no me he movido, estoy en la misma fase, aquí mismo, y aún así, mira, se sigue tapando, wow, tapando, mira, ese ya no es el medio, no todavía, vamos grabando, ok, se sigue tapando, ahí vamos, 5 pañitos, ahora, tu rainbow, no me ha movido, bolsa, por Dios, no más, no más filtro, no más contaminación, no más mueble, con el poder del agua, y yo moje este pañito, ¿vale? porque nuestros pulmones son húmedos, y si yo les he metido con información de que su rainbow es el único sistema de limpieza en el planeta tierra que está certificado como purificador de aire, lo que salga por aquí, si sale contaminación, se va a quedar y es húmedo, como sus pulmones, pero si sale limpio, de igual manera van a estar sus pulmones, si lo coloco en la salida, aquí, bien, y lo cerramos, ¿no? ya no tengo filtro, ya no tengo nada, mira acá, ahora, así vamos a descontaminar ustedes en su hogar desde hoy en adelante, Jake, de la bondad, por favor, hermano, si te acercas aquí, prueba esto, aquí, con la derecha y con la izquierda de la maquera, presónalo, pásalo, ya que belleza, ¿qué te parece? ¿de la fuerza? ¿de la fuerza? ¿dónde está yendo Sandra, todo ese polvo en Casa Mugre? ¿a dónde va? al agua, ¿verdad? ¿y qué es lo primero que está haciendo con el aire? purificándolo, purificándolo, y huele súper bien, desinfectando, desinfectando, al cambio tu vacuum, lo contamina, ¿qué prefieres? la rainbow, obvio, maravilla, espectacular, y así el cliente puede pasar y puede limpiar y puede limpiar, la idea es ensuciar el agua, ¿ok? pasa la señora, pasa el niño, pasa todo su volumen, ahora por último, vamos a ver el agua, pero antes, vamos a ver el pañito húmedo, porque así van a estar sus pulmones familiares, ¿cómo está esto? totalmente limpio, la salud no tiene precio, ¿verdad? y su salud de hoy en adelante, sus pulmones van a estar así, calidad de vida, no asma, no alergias, nada, por eso es que está certificada por la fundación americana de asma y alergia también, ¿qué te parece hermano? wow, impresionante, excelente, ahora miren el agua, no filtros, no nada, todo va a ir directamente a, mira, toda esa contaminación, ese es el poder del agua, yo incluso puedo respirar esto, wow, la vecina necesita un rimo, yo puedo respirar esto incluso, y esto mira, rico, huele a naranja, pero si yo cojo el filtro de tu bacho y lo respiro profundamente, ¿me voy a qué? con toda esa pandemia, entonces, imagínate desde hoy para siempre limpiando y descontaminando cada rincón de tu casa con tu nueva rimo y el poder del agua, ¿qué prefieres, tu rimo o un sistema de limpieza convencional o tu agua? no, rimo definitivo, maravilloso, bienvenido a la familia, bienvenido a la familia, ya, seguido, wow, no, rimo definitivo,